Muy buenas artesanos del código, ¿qué tal estáis? Seguimos con los patrones de diseño que tanto me gustan Pero hoy no vamos a ver un patrón cualquiera, hoy vamos a ver un patrón de arquitectura Esto ya no son los patronitos que hemos estado viendo Ya es un patrón de arquitectura que va a tener unas implicaciones más grandes De hecho, va a condicionar nuestro proyecto, va a condicionar la estructura de nuestro proyecto Ya que es un patrón de arquitectura Lo que vamos a ver hoy es el patrón MVVM Que es una variante del patrón MVC Pero no te preocupes si no conoces tampoco el MVC Porque vamos a hacer primero una introducción sobre el MVC El MVP, que es otra variante Y después veremos el MVVM No te preocupes si estas siglas te parecen confusas Porque después de este vídeo sabrás aplicar este patrón Pero antes, yo soy Dani y estás en T-Power Apps ¡Al lío! Muy bien, vamos primero con el patrón de arquitectura MVC Las siglas MVC corresponden a Model, View, Controller Que son estas tres cajitas que estamos viendo aquí La Vista, el View, es el que se encarga de mostrarle al usuario los datos Y de recibir los inputs cuando el usuario pulsa sobre cualquier botón En el caso de Unity, la Vista sería un MonoVG Viewer No siempre, pero por norma general El View será siempre un MonoVG Viewer Porque es donde vamos a tener los botones Y todos estos componentes serializados Los otros no es necesario que sean MonoVG Viewer Y de hecho vamos a evitar que tanto el controller Como el modelo sean MonoVG Viewers Cuanto menos MonoVG Viewer, mejor Más fácil de testear nuestro proyecto y más manejable Entonces, tenemos la Vista Que representa la interacción con el usuario Después tendríamos el controlador Cuando en la Vista el usuario hace clic en un botón La Vista le notifica al controlador que se ha pulsado ese botón Y es el controlador el que accede al modelo Y reacciona como tenga que reaccionar Si hemos pulsado sobre un botón de login El controlador le dirá al modelo que se ha pulsado este botón Y que tiene que hacer login Cuando hablamos de modelo, realmente no estamos hablando No estamos hablando necesariamente de una única clase Quiero decir, en el caso del login No es necesario que tengamos un Si aquí tenemos un MainMenuView Y después tenemos el controlador del MainMenu No es necesario que tengamos un MainMenuModel Que gestione solo el menú Aquí pueden haber más clases implicadas Podríamos tener una clase que se encargase de hacer el login En el modelo, además de tener esta lógica Tenemos la lógica de negocio También tendremos el estado de nuestro negocio En el caso del login Pues dentro del modelo tendríamos que el usuario no sea autentificado Cuando se autentifique Cambiaremos esto como que ya se ha autentificado Y almacenaríamos los datos del usuario Por ejemplo, el nombre de usuario, el nickname o lo que sea Entonces, ¿cómo sería el ciclo? El usuario hace clic en la vista La vista avisa al controlador de que se ha pulsado el botón de login El controlador avisa al modelo de que tiene que hacer login El modelo hace esta petición al servidor Hace login y le devuelve al controlador que ha sido actualizado Ya hemos hecho el login Entonces, el controlador actualiza el modelo en consecuencia Y le notifica a la vista que tiene que cambiar esos datos Que esos datos ya están obsoletos Y es la vista quien accede al modelo para obtener los datos Como veis, tenemos aquí un ciclo virtuoso Por decirlo de alguna forma Todos se acaban conociendo de alguna forma Así que es verdad que aquí vemos que el modelo está aislado Es la vista y el controlador quienes conocen al modelo Si el modelo se tiene que comunicar con el controlador para devolver datos O bien lo hace con un return O bien lo haremos con un evento Aquí, por ejemplo, podríamos aplicar el patrón observer Que ya hemos visto Y te voy a dejar el vídeo por aquí arriba ¿Qué pegas le veo yo a este patrón? Para empezar, que hay demasiado conocimiento La vista está acoplada con el modelo Con esta línea Tiene que conocer el modelo Si nosotros cambiamos ahora el modelo Estaríamos afectando la vista Y la vista es el último mono Es lo que está detrás de todo No queremos cambiar algo de nuestro core Tenga que afectar necesariamente a la vista Con afectar me refiero, por ejemplo Si en lugar de guardar ahora el nombre de usuario en una variable Lo guardamos, yo que sé, en una clase Porque además del nombre del usuario guardamos otra cosa Tendremos que modificar la vista Para que sepa acceder donde está ahora el nombre de usuario Y esto no lo queremos La implementación que os he contado aquí Es una de las implementaciones Porque realmente el MVC se puede implementar de varias formas Pero al final la relación que tenemos es esta que estamos viendo Otra versión del MVC sería el MVP Es este que tengo aquí Tenemos el model view presenter Y ahora tenemos un controlador Que es el que sabía acceder al modelo Y gestionar todos los datos con el modelo Ahora aquí nos hemos cargado también La línea que unía la vista con el modelo ¿Cómo funciona? La vista funciona exactamente igual que antes Y el modelo exactamente igual que antes La diferencia es que en el MVC Aquí Nosotros, el controlador Le decimos a la vista Oye, los datos están disponibles Y entonces es la vista Quien accede al modelo para obtener estos datos Esta comunicación puede ser también vía evento Pero bueno, es la vista Quien tiene la responsabilidad De obtener los datos de buena forma Y pintarse Es la vista quien sabe pintarse a sí misma Sin embargo, en el MVP Es el presenter El que sabe cómo pintar a la vista La vista no sabe pintarse a sí misma Tenemos el mismo flujo Del usuario hace clic en el botón de login Esto, la vista avisa al presenter El presenter al modelo El modelo obtiene los datos Se los devuelve al presenter Y el presenter coge estos datos Y los formatea Para asignárselos a la vista Si por ejemplo Nosotros aquí tuviésemos una clase Con los datos del usuario Los datos del usuario La puntuación, el nivel, etc Es el presenter Quien haría sobre la vista SetName Y le pasaría el nombre SetLevel Le pasaría el nivel Iría pasando los datos machacaditos Y se los pasaría de forma ya Por ejemplo Si nosotros queremos mostrar el nivel Que esto es un entero No le pasaríamos un 23 en entero Le pasaríamos un 23 en string Ya con el formato que queremos Que la vista lo presente La vista en este caso Se vuelve súper estúpida Lo que hace es que recibe Los datos Y los muestra Nunca los formatea Es el presenter Quien los formatea Pongo otro ejemplo Imaginemos que estamos mostrando Las monedas Y queremos que cada 3 Se ponga al punto de 1000 O si hay decimales Que se muestre la coma Esto además Cambia según el país En el que estés Esta lógica En el EVC La tendríamos en la vista Recibiríamos este número Y es la vista Quien lo formataría Sin embargo En el EVP Es el presenter En el que recibe Este dígito Lo formatea Lo convierte a string Según el país Y entonces Se lo pasa a la vista Ya formateado Por lo tanto La vista se queda Súper simple Súper simple Perdón Esto tiene Una ventaja La mayor ventaja Que tiene Es que si nosotros Vamos a testear Este proyecto Testear una vista Siempre es algo costoso Costoso en cuanto A tiempo A que es Te tienes que romper La cabeza Para testearlo Muchas veces Porque esto está acoplado Al motor que estés utilizando Ya sea Unity Si estás haciendo videojuegos O si estás haciendo web También te tienes que acoplar Al framework Que sea que estés utilizando Si tú mantienes Esta vista Lo más simple posible Recibo datos Y los muestro Podrías omitir Tener que testear Esta clase Porque si tú estás testeando Esta de aquí El presenter Que solo trabaja con datos Recibe datos Los manipula Y saca datos Recibe datos del modelo Los manipula Y se los envía a la vista Esto es mucho más fácil De testear Y si tú testeas esto Indirectamente Estás testeando También la vista Aunque obviamente No estarías testeando La vista De que se esté mostrando Tal cual lo quieres Pero sí estarías testeando Que los datos Se le envían correctamente A la vista Y esto es mucho más fácil De hacer Además de esto Nos hemos cargado La dependencia Entre la vista Y el modelo La vista Ya no conoce Prácticamente a nadie Solo conoce A presente De hecho Según lo montemos Esta relación de aquí Nos la podríamos cargar De alguna forma Porque este presenter Está conociendo Al modelo Y a la vista Y la vista Conoce al presenter Pero Por ejemplo Podríamos quitar La línea De la vista Al presenter En lugar de la vista Suscribirse al presenter Podríamos lanzar un evento Cuando se haga un clic Por ejemplo O que fuera al presenter El que activamente Se suscribiera a la vista Esto Nuevamente Hay muchas formas De hacerlo Pero lo principal Es que nos hemos cargado La dependencia Entre el modelo Y la vista Y es el presenter El que se encarga De formatear Los datos En el MVC El controller Simplemente hace De unión Entre la vista Y el modelo Para enviar las peticiones Pero La responsabilidad De presentar Está en la vista Vale Vamos ahora A otra evolución Otra versión Que es el MVVM M de modelo View de vista Esto es común a todos Y después tenemos VM Esto es ViewModel Es el modelo De la vista En el modelo De la vista Lo que estamos almacenando Es el estado Actual de la vista Es aquí Donde almacenamos En el caso Este del Dígito En este ViewModel Almacenaríamos El dígito Ya formateado Y la vista Se encargaría De leerlo Además El MVVM Se suele hacer reactivo Se hace con Por ejemplo Con el patrón observer Que os comentaba antes Lo que hacemos Es que la vista Se suscribe Al ViewModel Y entonces Cuando lo modificamos De forma reactiva La vista Ya recibe Este dato Y simplemente Lo muestra Es un poco Como el MVP Solo que aquí Ya hemos convertido Lo hemos hecho Reactivo Hemos reducido Un poco Las dependencias Que teníamos Entre estas clases Y en el ViewModel Almacenamos El estado De la vista Pero bien Machacadito Con strings Ya tal cual Os tenga que mostrar La vista Nada de enteros Que después la vista Tendrá que convertir Aquí todo Machacadito Esto También hay Varias formas De implementarlo La que a mí Me gusta implementar Es esta versión De aquí Que es un poco Combinándolas todas Por un lado Tendríamos La vista La vista Cuando se hace Clic Le avisa Al ViewModel Oye Se ha hecho Clic En este botón De login Las líneas Transparentes Son eventos Entonces El ViewModel De forma Reactiva Avisaría Al controller Esto quiere decir Que el controller Está suscrito Al evento Del ViewModel De se ha pulsado Login El controller Recibe Este dato Y con esto Llama al modelo Y hace login El modelo Cuando ha terminado De hacer login En lugar de devolver El dato Al controller Lo que hace Es lanzar un evento Oye Ya he terminado Con el login Aquí están Los datos De resultado Y hay alguien Escuchando Que es el presenter El que recibe Estos datos Pero estos datos Los recibe Podemos decir En crudo Recibe Toda la información Y es el presenter El que se encarga De machacar Esta información Hacerla Bien facilita Y guardarla En el ViewModel A guardarla En el ViewModel Como es un modelo Reactivo La vista Mediante esta fecha Que vemos aquí Discontinua Se enterará De que ese dato Ha cambiado Y entonces Lo tiene que reflejar Como veis Es un poquito Más complejo Pero nos permite Desacoplarlo Muchísimo más Y que todo sea Más independiente Al tener un presenter Por un lado Y un controller Por otro En el presente Tenemos solo La responsabilidad De recibir Los datos Del modelo Y formatearlos Para guardarlos En el ViewModel Y en el controller Es a la inversa Recibimos los eventos Que vienen Del ViewModel Que es porque el usuario Ha interactuado Con la vista Y se los transmitimos Al modelo De esta forma Son independientes Nosotros podríamos Cambiar Cómo formateamos Estos datos Sin afectar A cómo los recibimos Del usuario Por ejemplo Sin afectar Una clase A la otra Y después El ViewModel Más de lo mismo Aquí tenemos Los datos Planos Este Muy pocas veces Se va a ver afectado Cuando Cambiemos el controlador O el presenter Y la vista Lo mismo La vista Solo conoce Al ViewModel Por lo tanto Solo se Suscribe A propiedades Que cambian O A lanzar eventos Cuando se hace click Lanza un evento Sobre el ViewModel Esto es Con el observer Vale Vamos a verlos ahora Todos en conjunto Y a ver Por qué le he puesto Estos colores Le he puesto Estos colores De forma Random Voy a quitar Un poquito de zoom A ver si conseguimos Verlo todo Aquí Vale Aquí tenemos El MVC MVP MVVM Y este es el MVVM Desglosado El que yo implemento Y el que vamos a ver En este vídeo Y aquí tenemos La Clean Architecture Que ya os he hablado Bastante de ella Si no conoces La Clean Architecture Por aquí arriba Te dejo un vídeo Donde explico Qué es esta arquitectura Y por qué Deberías utilizarla Yo la recomiendo Muchísimo Vale La Clean Architecture Lo que tenemos Es que está compuesta Por capas Y van desde fuera Hacia adentro Las capas de fuera Conocen a las de dentro Pero las de dentro No conocen a las de fuera Son estas líneas Que estamos viendo Aquí representadas La capa más externa Sería la capa De la vista Aquí la llama Frameworks and Drivers Pero aquí tendríamos También la UI Esto sería La vista Son todas estas cajitas Azules Un poquito más Hacia adentro Tenemos la capa De Interface Adapters Que tenemos Por un lado Gateways Que esto sería Para acceder A bases de datos Por ejemplo O a recursos Tendríamos Los presenters Que se encargan De formatear Los datos Para la vista Y los controllers Que reciben Los datos Desde la vista En el caso Del MVVM Esto encajaba Perfecto En los otros También tenemos La representación Ya sea del controlador O del presenter O el ViewModel Que también estaría Aquí dentro Y ya lo que es El modelo Sería la capa Del dominio En caso de La CleanArchitecture Esto se divide En dos subcapas La capa de aplicación Y la capa De empresa Pero tanto La roja Como la amarilla La podemos considerar Como la capa Del dominio No es el centro De todo De nuestra aplicación De nuestro juego O de lo que sea Es el core Y queremos que se mantenga Lo más inmutable posible Por eso vemos Que las flechitas Van entrando Pero no salen Cuando Desde el dominio Tenemos que avisar Por ejemplo Aquí al presenter Lo hacemos con eventos Y de esta forma Que sería Este flujo Que vemos aquí A ver si le puedo hacer Un poco de zoom Sería este flujo Que vemos aquí La haríamos Ya sería Con interfaces O con eventos Esto Lo explico En el vídeo De CleanArchitecture Que te he dejado Por aquí arriba En definitiva Y ya para Finiquitar esto Y ponernos ya A aplicar Tenemos Me quito un poquito De zoom Tenemos la vista En la capa Más externa El usuario Hace clic Sobre este botón Y nosotros Avisamos Al ViewModel Que estaría En la capa De dentro Mediante Esta flecha El ViewModel Reacciona Y es el controller El que estaba Suscrito A ese evento El controller Le ha dicho Al ViewModel Oye Cuando se pulse Un botón Avísame El controller Recibe este dato Y avisa Al modelo Con esta flecha Avisa En este caso A UseCase Avisa A UseCase De Oye Haz login Y cuando hagas login Yo no quiero saber nada Como veis El controller No recibe nada Del modelo Yo te aviso Tú haz lo que tengas que hacer Y después no quiero saber nada Este es el controller Sin embargo El presenter Dice Oye Cuando hagas login Avísame Porque yo tengo que avisar A la vista Para que se pinte Pero no me puedes avisar Directamente Porque las flechas Van hacia adentro No van hacia afuera ¿Cómo me avisas? Pues con un evento En lugar de Tú avisarme a mí Lo que hago es yo Suscribirme Al evento Que es el que tú lanzarás El evento de Usuario conectado Y cuando este evento Se lance Entonces El presenter Recibe la información La formatea Y se la pasa Al ViewModel Y el ViewModel Nuevamente Con un evento Se la pasará A la vista En este caso En lugar de ser Un evento Global Lo vamos a hacer Con un observer Ya veréis La diferencia Cuando lo vayamos Implementando Lo hago así Porque si no La vista podría lanzar Un evento global Perdón El modelo podría lanzar Un evento global Y la vista suscribirse Se estaría saltando Dos capas Y esto No lo queremos Queremos que vaya solo A la capa Inmediatamente Más profunda Pero no dos capas Hacia adentro Esto es la regla De la dependencia Y de esto También tenemos Un video Vale Vamos a ver ahora El código Tengo aquí Una pequeña Interfaz Súper simple Ya sabéis que a mí me gusta Hacer las cosas simples Tenemos por aquí El Main Menu El Main Menu Es simplemente Este botón De aquí Bueno Es un canvas Que contiene El botón Y le he puesto Un script Que se llama Main Menu View Con el botón Serializado Ahora lo veremos Pero este script Está de momento Vacío Y después tenemos Por aquí Otro canvas Que es el profile Y contiene Este texto De aquí arriba Que es donde guardaremos El nombre del usuario Entonces lo que queremos Es Cuando el usuario Pulse en Login Haremos Login Cuando tengamos Los datos Mostraremos aquí El nombre del usuario Y entonces Ocultaremos El menú De Login Porque ya no podremos Volver a hacer Login En todo caso Lo podríamos poner En un estado De que se pueda desconectar Pero lo que vamos a hacer Es apagarlo Y actualizar el dato Aquí arriba Vamos al código Y vamos a empezar Por aquí Por el Main Menu El Main Menu Es el que tiene El botón de Login Este de aquí Y El Main Menu Recibe también El View Model Que es donde Nos vamos a suscribir Para enviarle Los datos O para enviarle Que sea pulsado Sobre el botón Y para que nos puedan decir Si nos tenemos que apagar Este View Model Como veis Esto está en la capa View Y el View Model Estaría en la capa De Interface Adapters Que es la amarilla ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos reactivo? Para hacerlo reactivo Voy a utilizar Un plugin Que se llama Unirx En la descripción Te dejaré el enlace A unirx Y esto lo vamos a hacer De la siguiente forma Tendremos un método De configuración Donde recibimos Este View Model Dado que esto Es un Mono Behavior No tenemos constructor Si no Esto se lo pasaría En el constructor Pero en este caso Lo pasaremos En un método De configuración Recibimos el modelo Y nos tenemos Que suscribir A los datos del modelo Actualmente No tenemos ningún dato Pero vamos a ir construyéndolo Tendremos Lo que se llama Un reactive command En unirx Que es un comando reactivo Nosotros le diremos Al comando Ejecútate Y alguien Estará suscrito A este comando Es una forma De combinar El patrón Command Y el patrón Observer Que también hemos visto En este canal Y entonces esto Lo escribiremos En un formato De evento Ha ocurrido esto El botón Login Ha sido pulsado Esto será el comando Y tendremos aquí Un execute Porque es así Como funciona La API De unirx Voy a crear Esta propiedad Bueno No será una propiedad Será un Reactive command Aquí lo tengo Tengo estos dos Reactive command Puede ser Sin argumentos O con argumentos Perdón Este de aquí Sin argumentos O con argumentos En este caso Lo vamos a hacer Sin argumentos Simplemente se ha pulsado El botón De login Y aquí vamos a poner Un constructor Porque el login Button Lo tenemos que construir De esta forma Con esto simplemente Estamos lanzando El evento Oye Se ha pulsado el botón Y ya está Nos desentendemos La vista no hace nada más Simplemente notifica Ahora alguien Se tendrá que suscribir A este evento Y cuando lo reciba Entonces hacer login ¿Quién se va a suscribir? En este caso Tiene que ser el controller Controller es el que recibe Los eventos Desde la vista El main menu controller Me hará falta también El modelo Será el main menu View model Guardo como model Y en este caso Sí que lo vamos a recibir Por constructor Porque este no es Un monobigervium En esta arquitectura Solo la vista Es monobigervium Recibiremos el modelo Y haremos modelo Login button pressed ¿Qué haremos? Pues nos vamos a suscribir Tendremos un subscribe El subscribe Le pasaremos una función Para que nos llame Cuando se haya pulsado Esto es un observer Es el patrón observer Tal cual Pero implementado Con un irx Y así No lo tenemos que picar Nosotros Y nos aporta Bastantes cosas Extra Le pasaremos un método Por ejemplo Onlogin PutOn Pressed O Bueno Lo voy a poner así De momento Voy a hacer El include De un irx A ver si me lo hace auto No La primera vez No me lo hace auto Bueno Voy a crear este método De login Lo que recibe Es un parámetro Que se llama Unit Que en este caso Voy a descartar Cuando no tenemos Cuando el comando No tiene parámetros Lo que recibe es un unit Cuando tiene parámetros Lo que hace es recibir El parámetro Pero cuando no Lo que recibe Es esto Que simplemente Descartaremos Aquí tiene información De quien lo ha llamado Y estas cosas Que no nos interesan Y aquí Tendremos que hacer login ¿Cómo vamos a hacer login? Lo vamos a hacer A través del dominio Tendremos un use case Es este use case Que he creado aquí Login use case Pero para mantener La extracción Vamos a utilizar La interfaz Este de aquí El controller Tendrá El use case Para poder hacer El login Y aquí simplemente Le diremos Que haga login Y ya está Eso es todo Lo que tiene que hacer El controlador Suscribirse A los eventos De la vista Y pasárselos Al dominio El controlador Tiene que saber A quien se los tiene que pasar En este caso Sabe que con este botón Tiene que hacer login Si tuviese El de desconectar Pues sabría Que tiene que avisar Al de desconectarse Y así Con cualquier acción Y esto de aquí Lo vamos a recibir Desde el constructor También Así Vale Con esto ya tenemos El controlador Vamos a ver Este use case Que lo tengo implementado Aquí de forma Muy rápida Este use case Accedería a un servicio Para conectarse Al servidor En este caso Simplemente le he puesto Un delay de dos segundos Y después Lo que estoy haciendo Es creando Los datos del usuario Que de hecho Esto está mal Aquí no tengo Un return con datos Dejarme que lo cambie Que aquí me he equivocado Tengo una task Porque Esto es asíncrono Ya sabéis Que una task Es parecida A una corrutina De eso también Tenemos algún vídeo En el canal Lo voy a dejar Por aquí arriba Las tasks Son parecidas A las corrutinas Pero me permiten Ejecutar varias Al mismo tiempo Devolver valores Bueno Hacer una serie De cosas Que yo las prefiero Sobre las corrutinas Imaginemos que esto En lugar de esperarse Se está conectando Al servidor El servidor Nos devuelve La petición Y tenemos los datos ¿Qué hacemos Con estos datos? Si los devolvemos En el return Se los estaríamos Devolviendo Al controlador Pero al controlador No le interesan Estos datos El controlador Avisa el dominio Y es el presenter El que lo va a presentar Sobre la vista Pero ¿Cómo le llega Al presenter? Podríamos tener aquí Este presenter Pero entonces Estaríamos rompiendo La regla de la dependencia Las flechas entran En lugar de salir Si vamos aquí Vemos que el use case No se conecta Con el presenter Si lo conectamos Estaríamos rompiendo Esta regla de la dependencia Que las flechas entran Lo vamos a avisar Con un evento Que es esta flecha Discontinua Que tenemos aquí Con un evento Global Un evento del dominio Para este evento Tengo una clase creada Que se llama Event Dispatcher Service Y en este caso De hecho Singleton Simplemente por facilitar el uso Y aquí tengo Un método Que es dispatch Y aquí en el dispatch Le pasaría los datos Que quiero enviar Los datos que quiero enviar Son estos de aquí El user date El event dispatcher También tenemos un vídeo En el canal Si buscas event dispatcher Lo encontrarás Esto es un patrón también Lo que estoy haciendo aquí Simplemente es Lanzando un evento Y quien quiera Que escuche el evento User data ¿Quién escuchará esto? Lo escuchará El presenter El presenter Va a necesitar también El modelo Main menu Live model Y lo que haremos es Nos vamos a suscribir Al evento Del event dispatcher Cogemos la instancia Y nos suscribimos ¿A qué nos vamos a suscribir? Al user data Y tendremos Una función Que será On user data update Cuando se hayan actualizado Los datos del usuario Entonces Se llamará A este evento Esto Lo está lanzando Ahora mismo En el login Pero imaginemos Que el usuario Puede cambiar el nombre Cuando cambie el nombre Lanzaremos también Un evento De datos del usuario Actualizados Y este presenter Lo recibirá también Aquí tendremos Este user data Tiene el nombre Del usuario Tenemos el data Punto name Y esto lo tenemos Que almacenar En el modelo En el view model Para que la vista Se entere Para esto En el modelo Vamos a crear Una propiedad Que es Username Y aquí tendremos Un value Y lo guardaremos Esto es Por cómo funciona Un irx Voy a crearlo Y ahora volvemos aquí Esto es Una reactive Property Una propiedad Reactiva Una propiedad Que implementa Un observer Que nos podemos Suscribir A sus cambios Lo pongo aquí arriba También Y la construimos De tipo Esto da igual Si lo construimos De tipo string O de tipo reactivo Con el template De string A mi me gusta Ponerle La específica Pero aquí Si que lo declaro De forma genérica Con el template Pero vamos Esto no tiene Más importancia Simplemente lo construimos Y aquí Accedemos a su valor Y lo cambiamos Y con esto Ya está Presenter No hace nada más Coge los datos Y los formatea Si tuviese Dígitos Los transformaríamos En string Y los guardaríamos En propiedades reactivas En estas propiedades De hecho estoy pensando Que aquí Me he equivocado Esto no tiene que ir En el user En el modelo Del main menu Tiene que ir En el modelo Del profile Este de aquí Porque los vamos A diferenciar Y así vemos también Comunicación Entre distintos Big models Dejarme que me lleve Esto Al Profile Vale Ahora sí Tenemos aquí Profile Y este Presenter Va a recibir Dos modelos El del main menu Y el del profile Lo podríamos hacer En dos presentes Distintos también Bueno de hecho Si queréis Lo hacemos En dos presentes Distintos Y así lo vemos Yo puedo tener Un presentes Que gestione Dos modelos Y entonces Sobre el profile Guardé los datos Del usuario Que es lo que vamos a hacer Y sobre el main menu Que le diga Que se apague O en lugar de esto Puedo tener Como lo estoy haciendo Con eventos Puedo tener Un presentes Que sea el del profile Que solo Actualice Los datos del usuario Creo que esto Sería más correcto Me vas a permitir Que copie Esto de aquí Create Returnly Profile ViewModel Model Setor Y nos suscribimos A este evento Y esto me lo copio Aquí El profile Presenter Recibe los datos Del usuario Y los actualiza Fin Y el Bienvenue Presenter En lugar de actualizar Estos datos Lo que hace es decirle Si es visible o no Visible Value Igual a false Porque Acabamos Acabamos de hacer Login Y le voy a decir Que ya no sea visible Seguramente Estás pensando Que que hayan Cambiado los datos No implica necesariamente Que haya hecho Login Porque los podría cambiar Después el usuario Podríamos lanzar Dos eventos Podríamos lanzar Un evento de Se ha hecho login Y lanzar otro Evento de Datos del usuario Actualizados Esto ya Cada uno Que lo haga Como prefiera Para este ejemplo Para simplificarlo Estoy utilizando El mismo evento Pero podrían ser Dos eventos Tranquilamente Y esto será Un Reactive Property Bull Lo voy A inicializar Por defecto Le voy a decir Que es verdadero Porque quiero que El Main Menu De primeras Sea visible Pero después Lo cambiaremos Con el false Entonces hacemos Que el Main Menu Se suscriba Ahora Al Is Visible Subscribe Nos pasa El booleano Y en este caso Lo único que voy a hacer Con este booleano Es apagar El GameObject Pero Lo podríamos hacer Podríamos hacer Que se fuera Column alfa Mil historias Y aquí me falta Un import Cuando sea visible Me suscribo Y lo que hago Es hacerme visible Y esto de aquí Lo hemos hecho O me he equivocado Esto no va El hq no va aquí El hq va cuando se pulse Sobre el login Aquí lo que vamos a hacer es En el botón login On click Add listener Y aquí ponemos La función Lambda La función Lambda Es que ejecute Esto de aquí Dejadme que lo formatea Así un poquito Y es más legible El botón Cuando haga click Añado un listener Que tiene que hacer Esto de aquí Esto es una forma De hacerlo Otra forma De hacerlo Es convertirlo En un observer On click Apps Observable Me va a avisar Y aquí Me podría suscribir Y entonces Hacer Esto también Esto me lo proporciona Un irx Así De esta forma Lo convierto En un observable Es exactamente Lo mismo Vale Pues ya tenemos aquí Suscrito Para que cuando sea visible Se active o se desactive Y para que lance el evento Cuando se pulse El botón de login Nos faltaría El profile view El profile view También recibe Su modelo Tenemos aquí El username Nos vamos a suscribir Y que tendremos que hacer En este caso Aquí recibimos El username Y cogemos Username Punto SetText Y le pondremos El texto De username Nos hace falta El import De un irx Para que esto funcione Si no Aquí Esto no entiende Que es un string Lo que entiende Es que es un observable Un observer Perdón Tenemos que hacer el import El using De un irx Y esto ya viene Con un string Que es el dato Que le estamos asignando Y con esto Lo tendríamos Nos falta ahora Configurarlo todo Para esto Lo vamos a hacer Con un installer Que es una técnica Que hemos utilizado Ya bastante En el canal Voy a serializar Aquí Los menús Los monobehaviors Menú view Y aquí vendría El profile view Profile view Y simplemente Vamos a configurarlos Configur Me hace falta El modelo Que no existe Lo voy a crear Lo voy a extraer Ahora en una variable Y para el profile Configur New BitModel A mi me gusta Esta forma De construir Los objetos Porque vemos Las dependencias De forma explícita Vemos Que el main menu Contiene el menú Perdón Al view model Y lo mismo Con este Ahora me haría falta Crear Los Presenters Y controllers Main menu Presenter Que recibe También el modelo Y tendríamos También el controller En el caso Del controller Además Recibe El use case Que en este caso Lo voy a crear Aquí En un caso real Seguramente Use case Lo crearía En otro sitio Lo registraría En un service locator O se lo pasaría De alguna forma Eso es decir Los podemos guardar En una variable O no Realmente no es necesario Y me faltaría El Profile New profile New profile New profile Presenter Que recibe El modelo Del presenter El Big model Aquí está Ya lo tenemos Todo construido Esto va arriba Aquí Ya está todo construido Me falta poner El installer En escena Aquí el installer Installer Tengo que referenciar El main menu En este caso Son prefabs O sea Son objetos En la escena Pero podría ser Prefabs Y lo podría Instanciar Podría ser otro El que lo instancie Y yo después Obtener los componentes Aquí podemos hacer Mil cosas Ahora cuando le dé A play Vamos a ver Que el username Va a desaparecer Y el login Va a seguir activo Va a desaparecer El username Porque cuando estoy Construyendo esta propiedad La estoy construyendo Con un string vacío Esto Lo tenemos aquí En el profile Big model Cuando yo lo construyo Por defecto Está recibiendo Un string vacío Yo aquí le podría poner Nombre por defecto Y si yo ahora Lo ejecuto Vamos a volverlo A ejecutar Vamos a ver Que asigna Este nombre No es que esté Desapareciendo Porque sí Es porque nos estamos Suscribiendo Y la propiedad Está cambiando Aquí lo vemos Y ahora Cuando haga login Se va a hacer El ciclo completo El main menu View Va a avisar A controller El controller Al use case El use case Lanzará un evento Y este le llegará A los dos presenters Uno cambiará el nombre Y otro apagará el login El menú Espera dos segundos Está desaparecido Y vemos que aquí Ha cambiado A TpowerApps Learning Y este es un buen momento Para suscribirse Si no está suscrito aún En el canal Aprovecha este momento Vale Vamos a depurarlo Vamos a hacer Analizar el ciclo Para que quede Más claro Voy a ejecutarlo ahora Y vamos Al Main menu Presenter Al profile Presenter Pongo un punto de interrupción Y al controller Vamos a ponérselo también En las vistas ¿A dónde tengo la vista? Aquí tengo una Aquí Solo dentro Aquí Y aquí Vale Lo tachamos Y vamos a ejecutarlo Y ahora Hago clic en login Y esto El botón de login Se está disparando Y vamos a ejecutar El comando De que se ha pulsado A ver Quien está suscrito aquí El que estaba suscrito Era este controlador El main menu controller Aquí estaba suscrito Y recibe el dato De que se ha pulsado Si le pasáramos alguna información La recibiríamos aquí Con la clase Que la recibiese En este caso No recibir datos Lo que recibimos Es un unit Que lo estamos ignorando De hecho Está vacío El unit No tiene nada Vamos a avisar A use case Este hará sus cosas No nos interesa Lo que haga Esto ya es El modelo Está haciendo sus cosas Tardan dos segundos Y aquí tenemos La respuesta Como estamos suscritos A este evento De que los datos Del usuario Han cambiado Aquí estamos En el main menu Press enter Como hemos recibido datos Vamos a decirle Que ya no es visible Porque ya nos hemos Autentificado Lo cambiamos Recibimos aquí Que se ha cambiado Esta propiedad Y asignamos El valor Con esto Desactivamos El game object Y también Estamos recibiendo El evento El mismo evento Con los datos Sobre el profile Presenter Que es el que se va a encargar De presentarlo En el view model Asigna los datos En el view model En una propiedad reactiva Y lo recibe Pues quien esté suscrito En este caso Está suscrito El profile view Recibe los datos Y los setea En la vista En el texto Y con esto Cerramos el ciclo Un detalle Super importante Que me he dejado Para el final Siempre Absolutamente Siempre Que haya Un subscribe Tiene que haber Un subscribe Nos tenemos que Desuscribir En este caso Con un irx Cuando nos suscribimos Esto nos está devolviendo Un disposable El disposable Implementa La interfaz Lo voy a poner aquí La interfaz De system Esto es de C sharp Con un método Para hacer dispose Es como Destruirlo Cuando hayamos terminado En el OnDestroy Tendremos que llamar A este disposable Y hacer un dispose Formas de hacer esto La más sencilla Ya Ya se te habrá ocurrido Guardo esto En un field Y Lo tengo aquí Hago el dispose Cuando se destruya Ya sea cuando se destruya O cuando se desactive Esto depende ya Del tipo De lo que estás haciendo Porque aquí Me estás suscribiendo En el configure Pero me podría estar Suscribiendo En el onEnable Y después en el onDisable Desactivarlo Es una opción ¿Qué ocurre? Vamos Bueno Imaginemos que tenemos Que nos suscribimos Varias veces No vamos a tener aquí Mil propiedades En lugar de esto Lo guardamos en una lista Creamos una lista De disposables Lo guardamos en una lista Y aquí Habíamos Un forEach De esta lista De cada elemento De la lista Y esto Unirx Tiene una función De extensión Para añadirlo Directamente a la lista Que es con la función AddTo Y le pasamos la lista Este addTo Vamos a verlo Simplemente Comprueba que no sea nulo Y lo guarda en la lista Esto es una función De extensión Sabemos que es una función De extensión Porque aquí tenemos El dis Estamos extendiendo La funcionalidad Pero sin modificarla Estamos extendiendo La funcionalidad Del disposable Pero nosotros Como no tenemos acceso Al disposable Lo hacemos Con una función De extensión De esta forma Lo añadimos En una lista Pero estarás pensando Lo mismo que yo Tengo que hacer esto En cada uno De los menús Aquí que me estoy Suscribiendo también Tengo que hacerle AddTo Y así en todas mis clases Es una opción La otra opción Es utilizar la herencia Podemos crear una clase Abstracta Que sea ViewBase Es un MonoBehaviour StartClass MonoBehaviour Que tiene Esta lista De disposables Y en el OnDestroy Perdón Voy a copiar Esto de aquí Esto es lo que vamos a hacer En el OnDestroy En el OnDestroy Vamos a recorrerlos todos Y eliminarlos Y entonces Esto en lugar de Heredad de MonoBehaviour Heredad Del ViewBase Y esto tiene que ser Protected Así Simplemente Tenemos la lista En el padre Aquí también Teníamos La lista En el padre Y Ya no se nos va a olvidar En el OnDestroy Destruirlo Porque lo va a hacer el padre Esto es Otra opción Y bueno Como todo en la programación Habría mil formas de hacerlo Pero es importante Que si nos suscribimos En un IRX Después hagamos el Dispose Ya sea en el destructor O donde sea En el caso del controller Aquí Nos estamos suscribiendo también También tendríamos que añadir Esta lista de disposables ¿Cómo hacemos esto? Mirad que sencillo Si yo cojo Implemento esta interfaz Que viene en system Esto me trae el método Dispose Ahora creo esta lista Nuevamente lo podríamos hacer Por herencia Pero voy a crear ahora Aquí la lista De disposables Y al suscribirnos Vamos a hacer El add to Lo añadimos Y en el dispose Funciona de destructor A ver el nombre Vale Y aquí Hacemos El dispose Y ahora solo nos queda Quien esté construyendo esto Aquí lo estamos construyendo Esto Igual que es Un main menu Como tenemos la interfaz También es un disposable Cogemos en el installer Tenemos una lista De disposables Y hacemos Un add Así Ya lo tenemos aquí Lo haríamos con todos Y en el on destroy Recorreríamos Para destruirlos Así Y me falta Una última cosa La última ya No sobre este Sino sobre el presenter En el presenter Nos estamos Suscribiendo A un evento Global También es importante Desuscribirse Y lo vamos a hacer De la misma forma Implementamos Esta interfaz Y en el dispose Hacemos El unsubscribe Tenemos el unsubscribe Y el constructor El que esté construyendo esto Simplemente Que lo añada A la lista De disposables Y el on destroy Los va a llamar A todos Y ya está Esto es súper importante Siempre que nos suscribamos Nos tenemos que desuscribir Igual que cuando nos suscribimos A un delegado Que hacemos el más igual Para suscribirnos A un delegado O a una acción Esto es exactamente igual Siempre que nos suscribamos Nos tenemos que desuscribir Porque si no Lo que va a pasar después Es que si yo elimino Imaginemos que cambiamos De escena Aunque cambiemos De escena Estas clases No se van a destruir Porque tienen dependencias Entre ellas El garbage collector No las va a recoger Porque están suscritas Las tendremos que Desuscribir Para que Si después En cualquier sitio Se actualiza Los datos del usuario Que no se intente llamar Al main menu Para actualizar los datos Porque este main menu Ya no estará Visible Ya no estará No visible Sino que estará destruido El objeto Porque si no Lo que vamos a tener Es una explosión No va a funcionar Así que ya lo sabes Siempre que te suscribas Te desuscribes después En el destroy Dispose O donde sea Y ya con esto Hemos terminado De implementar El patrón MVVM Bueno Un ejemplo Sobre este patrón Y este patrón Lo recomiendo muchísimo Utilizar Sobre todo Para Para los menús Para los menús Va súper bien Que sea reactivo Que cuando cambies Una cosa Se actualice Es una maravilla Después cuando estamos Haciendo gameplay Es posible que sea Un poco más complejo De implementar A lo mejor No es el mejor patrón Para el gameplay Pero desde luego Para menús Interfaces El hub del usuario Para esto Ya veis lo versátil Que es Cambias un dato Y boom Se actualizan todos Y no te tienes que preocupar Y ya si le sumas La clean architecture Esto ya es Lo mejor de lo mejor Para mi La mejor arquitectura Que puedes tener Es la clean architecture Combinada Con el MVVM Al menos Cuando son aplicaciones Sobre todo De interfaz Y para la parte Del gameplay Pues aquí ya Aplicarías Otra arquitectura Pero es totalmente Compatible Con la clean architecture Y con este patrón Te lo digo yo Y nada Ha llegado el momento De despedirnos Ya sabes Que si el vídeo Te ha aportado valor Te puedes suscribir Por aquí Y activar la campanita Y te agradecería muchísimo Si compartieras este vídeo Con tus colegas Programadores O por redes sociales Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau Gracias.